Cuando gobierna el frente, no gobierna el presidente solo, ni por casualidad. Tabaré trabajó día y noche con el Consejo de Ministros, como nunca se había visto. Y está bien que sea así. Los partidos se hacen más sabios a los hombres y le paran el carro en sus barretines y capricho. Mujica Astori. Un gobierno honrado. Un país de primera. Frente Amplio.